¿Cuáles son los procedimientos de la segunda mitad del 2022? Tienen más del 77% de los casos, provienen del sector público y solo un 22,7% del sector privado. La mayoría son de Tacuarembó, de Rivera y de Cerro Largo, como lo muestran ahí en el gráfico. Y algunos pacientes hemos recibido de Artigas, Paysandú y Durán. Como ya les mencioné, la mayoría del sector público. Son personas con enfermedades que obviamente tienen alta prevalencia de factores de riesgo. Y se presentaron de forma urgente, con una necesidad urgente de cateterismo en el 80% de los casos. Con un infarto en un gran porcentaje de ellos. Y se realizó angioplastia, o sea, destapar la arteria que estaba obstruida en un 50% de los casos. En un 20% aproximadamente requirieron cirugía. No fuera suficiente la angioplastia, por lo tanto tuvieron que hacer intervención de forma quirúrgica. Y un 30% aproximadamente no necesitaron ni cirugía ni angioplastia. Y en cuanto a los resultados de estos 430 procedimientos, 413 pacientes, tenemos a grandes rasgos que la mortalidad a los 30 días, que es un parámetro de calidad que frecuentemente se mide, anda en torno a un 6,6% o 7,3%, dependiendo de qué población estemos analizando. Y este es un gráfico donde resume, ya tiene varios años, diferentes países de Europa con su mortalidad. Y vemos que la línea 7,3% de nuestro centro se ubica al nivel de los centros de Europa. Otro parámetro de calidad es cuántas veces uno debe repetir un cateterismo a un paciente. Y en este caso nosotros hicimos un nuevo procedimiento al 8%, 8,7% de los casos que a nivel nacional anda más o menos en el 10%. O sea que más o menos estamos a ese nivel. O sea que estamos conformes con los resultados que estamos teniendo. Son muy buenos resultados a nivel nacional y no solo nacional, sino a nivel internacional. Así que estamos conformes con cómo venimos desarrollando la tarea en este IMAE acá en Tagorembó. ¡Gracias!